Tengo zapatos a la venta Claro, porque está esta tipa Este Y apartate Oye, ¿viste esto? Y me largo de aquí Hola, buenas amigos, miren Tengo zapatos a la venta Claro, porque está esta tipa Mi amor, no te pongas así Adentro tengo más, si quieres pasemos para que los pueda ver Ay, claro Vengo por acá porque por acá tengo Bastantes modelos que le puede gustar ¿Sí? Sí A ver, como usted puede ver aquí hay estos son los tipos de tendencia Los de acá están ¿Qué pasa? Tome a distancia Por favor ¿Pero qué le pasa? A ver, no estoy entendiendo Miren, lo que pasa es que esto es que es una talla mp Y me puso 42 ¿Usted cuánto? 42 ¿42? Sí ¿Qué es lo que yo no voy a decir, 42? ¿En serio? Sí O sea, de 42 42 Ya, a ver, yo le voy a buscar por acá Ey, señorita, ¿qué le pasa? Esas no son maneras de enseñar los zapatos A ver, no, no, no En serio, yo no puedo hacer mi trabajo así Ay, ¿qué quiere que le esté solo? Sí, yo creo que podría esperar por allá Ay, no, ni estándolo ¿Cuál? Este de aquí Ay, ya, espera Ay, ya, este Ey, apártate ¿Qué te gusta a ti? Mi amor, tranquila ¿Por qué te pones así? Como que a este sí le queda Este dijo que es 42 Sí, sí, sí Sí, está bien Ya Está bonito, está hermoso Mira, por acá Ey, señorita, ¿qué le pasa? No, tranquila A ver, no, en serio ¿Puedes esperarnos afuera? No, no puedo No puedo porque él es mi novio No, así que te gusta ahí ¿Qué no será cuando estás solo? No, no, no Mira, yo aquí No Aquí no es Negra, tranquila Terapia de pareja Ni nada No, 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 nada Aquí está Yo me quedo No Seágame mostrando, niña Seágame mostrando Tranquilo, no puedo continuar Con ese chico así A ver, yo se lo muestro tranquila ¿Te gusta? ¿Cuál te gusta? Pero es que ella es la que me está atendiendo No No ¿Quién es la que le atiende? A ella y yo Lógica, mi que es la de la tienda ¿Cómo te vas a poner así? ¿Cómo te vas a poner los zapatos? Ay, es que te gusta No, no, no Yo no trataba ya, amiga Sí, amigo Por acá hay uno Incluso de un mejor color Oye, ¿viste? ¿Viste? No, tranquila No se lo suena ¿Aguien es que te gusta? Tranquila Ustedes están en el local Ya Eso es que voy a hacer Si les dejo A mi novio Tranquila A ver Yo no estoy haciendo nada Tú no sabes quién soy Tú quieres que te vayas en el local Dime ¿Pero qué le pasa? Usted como que vino a tomarse algo No entiendo Porque está bien rara Nunca me ha tocado a nadie así ¿Sabes qué? Me largo de aquí Uy ¿Qué le pasa? 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 Amiga ¿Te comportas de esa manera? No, está bien Esto es una broma Mira, ya está Hay una cámara Está grabada Hay otra cámara No, no creo ni Todo el tiempo estuvieron Siendo grabados en En una cámara oculta Yo hago videos para internet, amiga No, no ¿Pero usted por qué se porta así? Los celos Los celos Ya, saluda la cámara Celoso, eh Celoso, eh No, no, no No, no, no